Por el primer lugar Primero y segundo lugar aquí Salsó Va a sacar la cara con la Católica ¡Vamos! ¡Bien! 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 Como mira la victoria Vamos, Tapia, 3-0 ¿Se vuelve la victoria? Aquí sacando la cara con la Católica que salió segundo lugar ¡Punto! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Se cortan las diferencias! ¡Vamos, Octavia! ¡Bien! ¿Le había dado un punto a Octavia? ¿Le había dado uno a Octavia? ¡Ahí! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡El elegido ahí! ¡Au! ¡Aquí está la tía! ¡Bien! 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 ¡Al tanto!